Música 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 Tengo un billete para huir de aquí, para el camino de cine, hay montañas y ríos que me causarán, conmigo con bien yo lo puedo ver, si te voy, si te voy, me extrañaría 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 si te voy. Tengo un billete para no volver, un par de historias que encontrar, si tú quieres, puedes ser rico, te prometo no escribir mi final. Tengo un billete para no volver, un par de historias que encontrar, si tú quieres, puedes ser rico, te prometo no escribir mi final. Tengo un billete para no volver, un par de historias que encontrar, si tú quieres, si te voy, me extrañaría si te voy, me extrañaría si te voy, me extrañaría si te voy. Me extrañaría si me voy, me extrañaría si me voy, me extrañaría si me voy. Me extrañaría si me voy. Me extrañaría si me voy.